Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar algo muy importante que dentro de nuestros días se vienen trabajando en algunas materias y en algunas asignaturas también. Pero algo que yo veo que es prescindible siempre estar es trabajando la parte de lo que son las emociones. ¿De acuerdo, chicos? Es por eso que el desarrollar la actividad psicomotora a través de lo que nos permite trabajar las emociones nos daremos cuenta de la siguiente actividad. ¿Listo? Muy bien. Rápidamente, chicos, por favor, usted va a sacar una hojita de papel, ¿sí? Que ya no utilice el reciclaje. ¿De acuerdo, chicos? De preferencia una hojita reciclada, no una hoja buena, sino una hojita reciclada. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Estamos con la hojita aquí, ¿verdad, chicos? ¿Ya? Nosotros vamos a hacer la papelito. Háganle, arrújale, háganle una bolita de papel, háganle una bolita de papel, háganle una bolita de papel. ¿Sí? Y esta bolita de papel también la va a guardar porque la vamos a ocupar en educación física. Muy bien. Nosotros vamos a ver a la bolita de papel. ¿De acuerdo? Todo el mundo en pantalla muestre su bolita de papel. ¿Sí? Recuerden, chicos, que era una bolita de papel de reciclada, ¿no es cierto? ¿Sí? No una nueva, una reciclada. Aplástele bien, ¿verdad? Aplástele bien, aplástele bien con las dos manos. Aplástele con la otra mano, con las dos manos juntas. ¿Sí? Perfecto. Písele, por favor. Písele ahí en casa, bótenle al piso y le va a pisar también, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora sí. Ya está hecha la bolita, me la va mostrando, ¿verdad? En pantalla, muéstremela en pantalla. Todo el mundo acerque a la bolita para ver cómo le quedó. Listo, listo. Perfecto. Ahora sí, mire lo que vamos a hacer. Vamos a abrir, vamos a abrir la hojita y se va a dar cuenta y le vamos a aplanar nuevamente, ¿ya? Ya, vamos a aplanarle ahí. Perfecto, ¿no es cierto? Ya la estamos aplanando. Aplánele ahí. Todo el mundo la está aplanando. Ahora sí, muéstrame la hojita aplanada, ¿verdad? Muéstrame la hojita aplanada, perfecto. Listo. Perfecto. Ahora sí, en la hojita, usted le va a poner un mensaje a la persona. ¿Listo? Va a poner un mensaje, sea para mamá, sea para papá, para el hermano, por ejemplo. Es un mensaje bonito. Le va a poner que tenga un buen día, ¿de acuerdo? Y ahí, si quiere, le hace una carita feliz. Así. Ya está puesto y que tenga un buen día y una carita feliz. Sí, un mensaje a mamá, papá o a los hermanos, ¿verdad? O a los amigos, también puede ser. ¿Estamos? Brittany, creo que tu cámara está con fallas. No. No se te ve nada en la cámara, Brittany, se te ve completamente ploma. Jade, estoy viendo solamente donde ingresa la luz. No te veo a ti. Eso, Jade. Recuerda que tienes que estar bien enfocada. Ecuador. Listo. Ya estamos ahí con el mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi caso puse que tenga un buen día. Cuídate mucho para mi papá. Listo. Vamos. ¿Qué puso Sebastián Astudillo? Hola, ¿qué haces? Ya. Le digo una frase motivadora, ¿verdad? Un mensaje bonito y le he puesto a la camia de versión, me imagino. Listo. Eric, me va diciendo qué mensaje puso y para quién le puso, ¿de acuerdo? Este, puse que tenga un lindo día y lleno de bendiciones para mis papás. A ver, muestre. Pero muestre cómo le he puesto así el mensajito. Muestre. Eso. Amelia. Ya le puse, ten feliz día, mamá. Muéstrenos la hojita, muéstrenos la hojita. Así, igualmente, ¿ya? ¿No se ve muy bien lo que está escrito? Ah, no, sí se ve lo mío. Eso. Perfecto. Salomé, ¿qué puso? Ya puse. Te quiero mucho, mamis, para mi mamá. A ver, déjanos ver la hojita. Ya, perfecto. Stephanie. Que le vaya bien en el trabajo y en todo, y es para mi papá. Ya, perfecto. Muy bien. Listo. Mateo. Vela. Que tengas un buen día. Muchas bendiciones para mi hermana. A ver, muéstrenos la hojita. Eso. Le ha puesto una carita feliz también. Nicole. 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 Nicole Tipán Luisa, ¿me escuchas? Perfecto. Puse que tenga un buen día. A ver, muéstrenos la hojita. Perfecto. ¿Para quién fue? ¿Para mamá o papá o la hermana? Para mi hermana. Ya, listo. Vamos, Mateo Solórzano. ¿Qué pusiste? ¿Qué pasó? Le puse que tenga un buen día y que tenga un feliz cumpleaños porque es el cumpleaños de mi hermana. ¿De su hermano? De mi hermana. Ah, de su hermana. A ver, muéstrenos la pantalla, por favor, el mensajito a lo que le ha puesto. Ya, chévere. Muy bien. Vamos, Jade. ¿Qué puso en la hoja y para quién fue? Puse que tengas un buen día. ¿Para quién? Para el ni mal donado. Bueno. Vamos ahí, Brittany. ¿Qué puso en la hoja? ¿Qué puso en la hoja y para quién fue? Te quiero para mi mamá. A ver, muéstralos la hojita. Ya. Vamos con Amy. Yo le puse que pueda cumplir sus sueños y le puse para mi hermano. Pero también se lo dedico a mi amiguita, la Jay. Bueno, gracias. Listo. Perfecto, chicos. Ya, listo. Ahora sí, mire. Vamos a hacer la reflexión, ¿sí? Si usted se da cuenta, al comienzo la hoja estaba completamente limpia, ¿verdad? Estaba sin ninguna arruga. Pero cuando nosotros la hicimos bolita, la aplastamos, le aplastamos con el pie y la seguimos aplastando. Y después le pusimos un mensaje bonito, ¿verdad? Así son las personas, chicos, en nuestra vida. ¿De acuerdo? Que nosotros podemos hacer una mala idea, es decir, podemos portarnos mal, podemos comenzar a tener unas malas actitudes, unas malas condiciones. Y a veces hasta podemos lanzar y todo aquello y mire lo que pasa, ¿sí? Por más que nosotros tal vez demos un mensaje de disculpas, de lo siento, o tal vez un mensaje bonito de como para ya estaría buenas, ¿sí? Siempre va a haber algún tipo de resultado. En este caso sería una secuencia, ¿sí? De lo que sucedió. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo le diga perdón o le diga que tengo un bonito día, la hojita no sigue como estaba antes. ¿Verdad, chicos? La hoja sigue completamente doblada, ¿sí? Y ese es el valor de lo que nosotros solemos decir, no hagas lo que a ti no te gustaría que te haga. ¿Por qué? Porque esto nosotros siempre venimos trabajando cuando respetamos, venimos trabajando cuando hablamos y del respeto hacia los demás, de hacer bien las cosas, entre otros. ¿Está claro, chicos, lo que intentamos hacer la representación con lo de la hojita, sí? Ahora, si nosotros hubiéramos primero puesto el mensaje, ¿qué creen que hubiera pasado? Amy, ¿qué es lo que viene a ti a la mente si hubiéramos puesto primero el mensaje y después lo hubiéramos arrugado? Es como que rompiéramos lo bueno que quisiéramos decir. Ya, perfecto, muy bien. Stephanie Guzmán, la misma pregunta, ¿qué hubiera sucedido si hubiéramos puesto primero el mensaje bonito y después lo hubiéramos arrugado? Primero le hice algo bueno y luego lo daña. Ya, perfecto, muy bien. Jocelyn, la misma pregunta. Ya, en principio es como nosotros queríamos hacerlo, pero después ya no nos lo sentimos. Correcto, ¿verdad? Eso es muy cierto lo que nos dijo Jocelyn. Cada una de estas hojitas al comienzo estuvieron planas, estuvieron sin ninguna imperfección, ¿de acuerdo? A pesar de que eran de reciclaje, ninguna hojita estaba con ninguna falla, ¿verdad? Pero ahora, nosotros lo que les preguntaba a los compañeros, que sí, les decíamos que primero poníamos el mensaje de motivacional, que muy bonito, que todo muy interesante. Jade creo que está chateando con Amy, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ya me avisó por aquí, me avisaron, gracias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mire lo que sucede. Si ya hicimos su buena, buena acción y después nos portamos mal, tenemos una mala actitud, obviamente va a haber el inconveniente, va a haber el problema, que no lo vamos a poder recuperar, ¿sí? Si no lo vamos a poder recuperar, ¿en qué? Obviamente, lo intentamos, de lo que estaba hecho bolita, lo intentamos el papel, aplanar lo más que pudimos, ¿verdad? Y miren, a pesar de todo lo que intentamos aplanar, nos quedó recto, sí, pero nos quedó con sus fallas, nos quedó con, como se diría en el cuerpo humano, nos quedó con cicatrices, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Que nosotros tenemos que portarnos bien, que tenemos que hacer las cosas y pensar en el lugar de la otra persona, ¿sí, chicos? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de emociones, nos damos cuentas que la emoción, encontramos lo que es la tristeza, la alegría, la felicidad, el miedo, la angustia, la pena, entre otras cosas más, ¿sí? Y es lo que nosotros podemos causar con una palabra o con una acción y más aún con un gesto, ¿verdad? Si a nosotros viene mamá o papá y nos dice, ¡qué buen trabajo que has hecho! Te voy a felicitar, toma, mijo, te compré este pan de chocolate. Todo el mundo va a sonreír, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? Perfecto. Pero en cambio, si viene mamá y papá y dice, me llamaron del colegio que no estás entrando a clases, ¿qué pasó? ¿Cómo se va a sentir usted? Usted se va a sentir, primero, la culpa, ¿verdad? Porque usted falló. El papá se va a sentir molesto, pero también va a sentir una, no decepción, sino un enojo, porque confía en usted y tiene la responsabilidad que usted está haciendo bien en las cosas. ¿Por qué? Porque ese es el deber del estudiante. ¿De acuerdo, chicos? No sé si hay preguntas o inquietudes, tal vez. Entonces, ¿cómo ya va a irle cerrando esta parte? Todos de nosotros somos responsables de lo que le hacemos a esta hoja, ¿sí? O a la persona. Así, con cada miembro de su casa. Si usted se porta mal, usted es responsable de esas acciones. Si usted está en clase y no quiere prender la cámara o no se enfoca bien como Jake, que solamente ve una frente, entonces es responsable de eso. ¿Verdad, chicos? ¿Por qué? Porque va a haber consecuencias positivas y negativas. Es por eso como hablábamos nosotros de lo que es el bien y lo que es el mal en clases anteriores, ahora ya vienen con más cosas. Que cada acción tiene una reacción y un resultado. ¿Sí, chicos?